Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Espero que se encuentren excelente y vamos a comentar ahora sí de una vez por todas porque creo que estos rumores están siendo más fuertes ahora que antes. No quería comentar nada hasta el momento porque la verdad es que, no sé, esto viene ya de hace tiempo, ya hace varios meses, no sé si ya hace un año prácticamente que se vienen corriendo rumores sobre una... No sabíamos si era una remasterización de la saga griega de God of War o iban a ser remakes per se, pero actualmente todo parece indicar que van a ser remasters, bien de... O sea, incompleto, totalmente van a ser remaster, nada de remakes, así que no esperemos ni cambios de motor, ni tampoco cambios de cámara, se va a mantener todo tal cual. Esto yo creo que principalmente lo hacen por las, vamos a decir, quejas o consejos, recomendaciones, no solo de influencers y creadores de contenido de God of War, sino porque yo creo que Sony también quiere sacarle el mayor provecho a la saga, digamos, de Kratos. Sobre todo para también atraer a consumidores más nuevos, ¿no? Que conocieron a Kratos recién con las entregas nórdicas, ¿no? De la saga nórdica. Y solamente pudieron investigar y averiguar sobre el espartano, ya sea por YouTube, videos o qué sé yo, en las wikis, fandom y demás. Pero no pudieron, lamentablemente, consumir los videojuegos como tal. Ahora bien, actualmente la saga griega solamente se podía consumir a través de streaming, como por ejemplo era PlayStation Now y demás, ¿no? O con PlayStation Plus, si tienes PlayStation Plus, podías hacer un streaming, todo desde la nube, básicamente. Sobre todo los primeros juegos, ¿no? Así que yo creo que la movida va por ahí, ¿no? Es decir, lo que yo me espero es que simplemente sea una actualización para plataformas actuales, PlayStation 5. Pero ya la saga completa. ¿A qué abarca la saga completa? God of War U del 1 al 3, ¿no? Y los juegos de PCP que son Ghost of Esparta, Chains of Olympus y Ascension. Máximo, máximo, creo que están apuntando a los 4K 120 FPS. Hasta ahí. No creo, quizás, obviamente, con algunas configuraciones de accesibilidad, como tenían los God of War más nuevos, ¿no? Que se yo, el tema de cambiar los subtítulos, cambiar el tamaño, el color de los narradores, ¿no? Las guías y demás. Puede que agregan algún que otro easter eggs, alguna referencia, algo nuevito que hayan hecho. Hayan cambiado algunas cositas de su lugar, pero hasta ahí nada más. No creo que sean remakes como tales, ¿no? La noticia viene a ser esta, básicamente, de parte de, bueno, insiders, leakers, vamos a llamarlos así. Y dice, el desarrollo de la saga griega de God of War para PlayStation 5 está completo según un nuevo informe. El filtrador Lunatic Ignus ha informado que el remaster de la saga griega de God of War ya está en camino. Es decir, está completo, ¿bien? Ya está, simplemente están esperando una fecha para anunciar esto ya públicamente, mundialmente, ¿no? Será la saga completa y como ya mencionamos, desarrollo de Santa Monica Studios en, digamos, en colaboración con Nixes Software. Ya sabemos que Nixes, si bien es una compañía dedicada a desarrollar videojuegos, más que nada está centrada a los remasters, ¿no? A brindar soporte, ¿no? Apoyo a videojuegos ya desarrollados, ¿no? Por ejemplo, para hacer ports y demás. Estuvieron en el de Horizon Zero Dawn, por ejemplo, en el de Ghost of Tsushima Director's Cut, en algunos de los Legacy of Kain, muchos de los Tomb Raider también. También creo que algunos de los Deus Ex. Así que, bueno, el desarrollo está terminado y solo están esperando un comunicado de prensa. Lanzamiento en 2025 con anuncio en diciembre a marzo de este año. Recordemos, el año que viene, en 2025, ya se cumpliría el vigésimo aniversario de la saga, porque el primer God of War salió en 2005. Y, bueno, sería celebrarlo de esta manera. Me parece bastante bien, me parece perfecto para las audiencias más nuevas. Ahora bien, con hablar de remasters, me deja tranquilo en el sentido de que creo que no van a recortar nada de lo que pueda parecer o resultar para algunas minorías ofensivo. Bien, ya sabemos el tema de los minijuegos sexuales, el tema de luchar contra voces femeninos, básicamente con prendas al descubierto, exhibiéndose. No sé si nos, por ejemplo, darán la opción de intercalar entre el corte, digamos, antiguo, el corte más viejo y el actual. Que el actual sea tapando a los personajes y el viejo, si vos querés hacerlo, dejarlos al desnudo, no lo sé. Por eso digo, me deja un poco tranquilo el tema de que sean simplemente remasters y no remakes, porque los remakes actualmente, hacer remakes de la saga griega de God of War va a ser jodido para Santa Mónica si no respetan su legado, su base. Sobre todo teniendo en cuenta que Sweet Baby, digamos, está en la consultora, digamos, Santa Mónica colaboró con Sweet Baby para hacer, por ejemplo, Ragnarok, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Si vos haces un remake de la saga griega, habría mucho recorte en el tema de las cinemáticas, las exposiciones y demás, ¿no? Sería jodido, sería jodido. Yo, la verdad, espero... Ese es mi único temor. Espero que no pase bien, que no suceda, porque le quitaría todo lo que fue la base, la esencia de la saga. O sea, históricamente es su legado, por así decirlo. Fueron concebidos así los videojuegos y yo creo que deberían mantenerlos así. No quitarles cosas, o si le vas a quitar cosas, tiene que ser con un justificativo bien puesto, ¿no? Que se pueda comprender y entender, no porque vaya a ofender a tal o cual persona, ¿bien? Creo que eso ya sería censura obligada. Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, Emanuel Mujica, God of War Collector, según, digamos, sus fuentes internas. Yo confío, digamos, en que él, por ejemplo, tiene información que puede compartir y puede resultar bastante interesante para los fans, porque él, por ejemplo, estaba comentando, ya lo dijo, ¿no? Ahorren su dinero y sean pacientes. O sea, es decir, va a valer la pena tener estos remasters actualizados para la generación actual. Lo había comentado, creo que en uno de mis shorts también, se pasó por ahí Emanuel y me comentó algo parecido. No quería revelar demasiada información, porque, lógicamente, todo está bajo confidencialidad, bajo un, vamos a decir, contrato, vamos a llamarlo así. Y yo lo entiendo, yo comprendo. Pero sí, es bastante, es llamativo, es alentador para los OG, ¿no? The God of War, pero también como que me da un poquito de, no sé, voy un poquito con cuidado con esta saga en particular. Es decir, estaría muy bueno que agregasen, por ejemplo, alguna cinemática extra o algunos diálogos, líneas de diálogos o varios, como para darle un mejor contexto a lo que iba sucediendo en los videojuegos. No lo sé realmente si vayan a modificar algo en la historia. Lo dudo mucho. ¿Estaría bueno? Sí, estaría muy bueno. Pero lo dudo, sinceramente. No creo que vayan a tocar nada relacionado a eso. Como les digo, sería jugársela a que se empiecen a formar nuevas teorías. ¿Cómo va? Si esto queda establecido como algo diferente. Por ejemplo, no lo sé, le vayan a cambiar un poco la personalidad a Kratos. Le vayan a dar un nuevo enfoque a sus motivaciones y demás. Mira, con que salga bien, o sea, con que no esté roto, yo estaría satisfecho. De verdad. O sea, mientras sea una remasterización que día uno no necesite un parche masivo o a los días posteriores necesite correcciones, de verdad, sería un bombazo. No sé si habrá ediciones especiales con esta remasterización. No tengo idea. No sé si se sabe eso, si habrá salido o no para cuando vean este video. Pero voy a estar al tanto de eso, voy a estar pendiente. Por otro lado, lo que sí me llamó mucho la atención, que me crucé con un artículo bastante llamativo, y quiero compartirlo, es este, ¿no? Básicamente dice, Sony ha decidido que nunca va a dejar en paz a Kratos. Está bastante interesante, es corto. Creo que también se me ha cruzado por la mente en algún punto de decir, ok, gente, yo creo que Santa Mónica debería ya empezar a pensar a jubilar a Kratos, básicamente. A Kratos y a la saga, en general. Bien, me da igual si después continúan con Atreus o lo que sea, pero yo creo que lo que respecta a videojuegos, de nuevo, repito, los fans más nuevos de Kratos, en buena hora por ustedes, si recién lo conocen al personaje y demás. Pero los que ya estamos más mayorcitos, de verdad, es como que, por favor, déjenlo en paz. Necesita descansar el pierna este, o sea, en serio. Voy a comentar un poquito así por encima nada más esto, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más cara de Nintendo se le está poniendo a Sony, que ha decidido calcar prácticamente toda la estrategia de los padres de Mario, haciendo algo que no muchos usuarios ven con buenos ojos, y es remasterizar y traer presente viejos éxitos para seguir haciendo caja. Ya sabemos que detrás hay un poco de nostalgia que mueve el mundo retro, pero el negocio es lo que es, y en estos casos siempre es la primera razón de todo. Hay que explotar a la gallina de los huevos de oro hasta que no le quede un ápice de sangre en las venas. En esta ocasión, este recopilatorio servirá para tener en un mismo sitio las primeras aventuras de Kratos, que son las que le dieron la fama de verdad, y que, si habéis jugado alguno, difieren sensiblemente de los últimos que hemos disfrutado en Play 4 y 5. Es lo que les comentaba recientemente. Esto de difieren sensiblemente, esta parte lo está dejando, digamos, si leemos entre líneas lo está dejando bastante claro, y es el tema de, como les dije, la censura y demás. Vamos a ver cómo sale, en serio les digo que, ojalá que salga bien. Ojalá que Santa Mónica no se baje los pantalones ante las audiencias modernas. O sea, como fuera, la fecha de aniversario sería en marzo de 2025, y para entonces ya deberemos conocer los pormenores de este pack, con todos los juegos de Play 2, PSP y alguno de PlayStation 3. Claro, no habla aquí concretamente del God of War 3, porque, bueno, ya tuvo su remasterización para la consola PlayStation 4, pero esta vez quieren hacer como una mega, mega colección, congregando todo, por así decirlo, no toda la saga. Obviamente que estén en marcha estos títulos remasterizados, no quita que Sony quiera aprovechar la efeméride para intentar llevar a cabo más acciones especiales que de momento no se han desvelado. De lo que no cabe duda es de que los videojuegos que nos cuentan la vida de Kratos siempre han sido garantía de éxito y de ventas. Y como decimos al principio, a Sony no le va a temblar el pulso para tratar de exprimir el éxito hasta que no le quede un ápice de sangre, cosa que terminará sucediendo antes o después cuando lancen un juego. Y con la gente ya cansada, siempre de lo mismo las ventas se desplomen. Es lo que le decía, digamos, hace un ratito. A veces me da un poco de miedo el hecho de que Kratos sea la marca de PlayStation, de Sony, básicamente, y no puedan o no sepan darle un punto final. Yo creo que con God of War Valhalla la historia de Kratos quedó cerrada, pero perfectamente. Y lo cierto es que me cuesta pensar cómo la continuarían. No sé, se rumoreaba hace tiempo también atrás que la próxima entrega iba a ser no una secuela, sino una precuela, ¿no? Esta de que se ambienta en Egipto, lo que pasó después de God of War 3, justo, justo, entre God of War 3 y el juego de 2018. Como para expandir un poco más lo que sería el cómic Fallen God, o en última instancia dejar fuera del canon a ese juego, a ese cómic, perdón, y para que entre el juego ahí, ¿no? En acción, en marcha. No lo sé, sería buenísimo, la verdad no me disgusta una precuela, pero como les digo, es peligroso esto de sobreexplotar tanto a un personaje tarde o temprano, las audiencias se van a hartar. En fin, le deseo lo mejor a este pack, a esta colección, a este nuevo remaster que se viene de toda la saga. Veremos qué tal sucede, comentenme ustedes qué es lo que piensan. Nos vemos muy pronto, gente, gracias por estar y se me cuidan.